Hola, buenas, bienvenidos, soy Kerios y esta es la guía de Kasadin. Tu magia es inútil contra mí. Esta guía está realizada desde mi experiencia en el juego con el campeón y mis conocimientos, que me han llevado a alcanzar la liga de diamante. Empecemos, primero cómo funciona Kasadin. La pasiva, Piedra del Vacío. Kasadin recibe un 15% menos de daño mágico y puede moverse entre unidades. La Q, Esfera Negativa. Lanzas una esfera la cual hace daño mágico y te pone un escudo que absorbe daño mágico. Además, cancelas casteos de enemigos como por ejemplo la ulti de Malzahar. La W, Cuchilla Infernal. De forma pasiva, los autoataques de Kasadin hacen un extra de daño mágico y si la activas, tu siguiente ataque básico hace bastante daño y restaura mana. La E, Pulso de Fuerza. Cada 5 hechizos que se utilicen alrededor de Kasadin se le activa la habilidad. Al usarla, hace daño mágico en un cono frente a él y ralentiza. La R, Camino del Vacío. Kasadin se teletransporta a un lugar cercano haciendo daño. Si se utiliza en un periodo corto de tiempo, cada salto costará más mana y hará más daño. Segundo, Maxeo de habilidades. El mejor hechizo para pokear y aguantar en la línea será la Q, ya que es a distancia y te da un escudo anti-magia. Nos pondremos a nivel 1 la W, a nivel 2 la Q y a nivel 3 la E. Y maxaremos primero la Q, segundo la E y tercero la W y la R cuando esté disponible. Tercero, runas, maestrías y build. Kasadin necesita estas estadísticas. Poder de habilidad, reducción de enfriamiento, penetración mágica y resistencias. Así que comenzaremos por las runas. Utilizaremos marcas 9 de penetración mágica plana, sellos 9 de armadura plana, glifos 9 de resistencia mágica plana y quinta esencia 3 de poder de habilidad plano. Con estas runas daremos un buen early a Kasadin, una penetración mágica decente para ignorar la resistencia mágica del enemigo y bastante poder de habilidad para empezar. Además de unas resistencias necesarias para poder resistir los golpes que nos llevemos cuando nos acerquemos a farmear. Maestrías, nos haremos unas de mago, con lo que de maestría final en astucia utilizaremos el decreto del señor del trueno, ya que con el combo de Kasadin ganaremos ese extra de daño que nos viene genial. Y de maestría final en ferocidad utilizaremos cazar recompensas, ya que con Kasadin iremos a otras líneas a gankear, así que conseguiremos ese 5% extra de daño bastante rápido. Buel, para empezar con Kasadin nos haremos la poción de corrupción, ya que somos unos magos melee al principio de la partida nos pokerán muchísimo, así que nos vendrá genial para aguantar en la línea y poder farmear lo máximo posible. De primer objeto varao de las edades, este objeto nos dará algo de poder de habilidad base, mucha vida y mana, además de dos pasivas las cuales una de ellas nos dará poder de habilidad, vida y mana por cada minuto que pase hasta un total de 10 minutos. Y la otra es que cada vez que recibamos daño un porcentaje se transforma en mana, y cada vez que gasta un porcentaje de mana, pues se transforma en vida. Al final de este objeto, cuando se esté completamente cargado, te dará 100 de poder de habilidad, 500 de vida y mana, con lo que es un objeto completísimo. De segundo objeto botas jonias de la lucidez, estas botas nos darán un poco de reducción de enfriamiento en habilidades y hechizos de invocador, con lo que estará genial para usar antes las habilidades. De tercer objeto perdición del liche, este objeto nos dará mucho poder de habilidad, velocidad de movimiento, reducción de enfriamiento y mana, más una pasiva a la cual al usar cualquier habilidad, nuestro siguiente ataque básico hará más daño, con lo que nuestro W hará un montonazo de daño. De cuarto objeto reloj de arena de Zonia. Kasadin es un mago melee, con lo que hacernos este objeto nos dará ese extra de supervivencia que nos falta al meternos en las teamfights, además de aportarnos poder de habilidad, armadura y la activa que nos hace invulnerables. De quinto objeto bastón del vacío. Cuando te toque hacerte este objeto, tus enemigos tendrán ya suficiente resistencia mágica, como para que no les hagas muchísimo daño, así que con este objeto podremos ignorar una gran parte de esa resistencia mágica y poder hacerles mucho daño. Además de que conseguiremos también bastante poder de habilidad con este objeto. De sexto y último objeto, sombrero mortal de Rabadon. A estas alturas ya tenemos muchísimo poder de habilidad, así que con este objeto nos vendrá genial para obtener muchísimo poder de habilidad y amplificar un 30% el que ya teníamos. Como puedes ver, con esta build hemos conseguido tener muchísimo daño, mana y penetración mágica, bastante reducción de enfriamiento y un extra de supervivencia. Además el mana nos vendrá genial, ya que la ulti hace más daño por el mana que tienes y el coste aumenta muchísimo, con lo que tener bastante mana nos será bastante útil. Cuarto, counters. Este personaje sufre mucho contra personajes que tengan mucho rango o que hagan daño físico. Te hacen counter los personajes como Lux o Zed, los cuales te pueden hacer o mucho daño desde muy lejos o hacer daño sin que puedas mitigarlos con el escudo. Haces counter a los personajes con un alcance bajo y que sean AP o que puedas esquivarles algo muy importante, como por ejemplo a Katarina o Fizz, que esquivándoles las ultis o el salto puedes humillarles. Quinto, consejos a la hora de jugar con Kasadin. Intenta cargar unas cuantas veces el salto antes de entrar en combate, para así hacer todo el daño máximo posible rápidamente. Activa la W antes de dar el salto para dar el básico potenciado directamente. Ten en cuenta que tienes la R cada nada, así que puedes perseguir a quien sea o escapar de una forma bastante fácil. Sexto, pros y contras de Kasadin. Pros, tiene muchísima movilidad, mucho burst, facilidad para gankear y resistencia contra los APs. Contras, es melee y además resiste poco contra los ADs. Y bueno, hasta aquí la guía de Kasadin. Si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos y suscríbete para enterarte de mis próximos vídeos. Ah, y no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Adiós.